Nasralla entregó al secretario general de la Organización de Estados Americanos las pruebas que demostrarían fraude electoral en los recientes comicios generales de Honduras. Obviamente que Honduras al ser signatario de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos tendría que respetar. Lo que pasa es que Honduras está en este momento en un punto en el que sabe que perdió, sabe que perdería en una nueva elección y tiene al 80% de la gente en contra. Es una situación insostenible, estamos prácticamente a las puertas de una guerra civil. El candidato de la oposición señaló también que aportará datos complementarios a este informe técnico de la Organización de Estados Americanos, que según él, es el único organismo con una representación tecnológica para poder verificar el fraude. Nasralla también aseguró que 5.800 actas electorales no fueron transmitidas desde el lugar en el que se originaron y explicó que muchas de estas que se transmitieron no llevaban la etiqueta inicial. Mientras que otras sí, lo que probaría la modificación de las mismas. El candidato reiteró su rechazo a los resultados divulgados por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras y dijo estar satisfecho por su reunión con el secretario Almagro, al tiempo que respaldó la predisposición de la Organización de Estados Americanos a que se realicen unas nuevas elecciones. ¡Gracias! ¡Gracias!